12 en punto, medianoche ¿Qué tal estáis mis gatitos, chiquititos, pequeñitos, divinutos, bonitos, enacuajos, bebés, chiquitines, bonitos, gatitos? Un besito, bienvenidos si es una vez más a un directo de vuestro streamer más nefasto 3 y 28 de la madrugada Vamos a comenzar, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? Es mi cuenta secundaria, en la cuenta grande, bueno, habéis visto en el vídeo de hoy que voy 20 a 1, si no me equivoco Vale, ardilla, que buen nombre, nos desea buena suerte Cuidado que tiene verduguito y el verdugo precisamente me viene un poco mal, ¿eh? Ay, se me ha olvidado ponerle el sonido al juego, perdonadme, estamos sin sonido al juego, disculpadme, se me ha olvidado por completo Vale, luego lo activaré Felicidades, mi nino Enhorabuena por cumplir años, un año más Es todo un mérito no morirse en este planeta tal y como estamos en este instante Te deseo un excelente cumpleaños, que lo hayas pasado muy bien Y muchas, muchas gracias por pasarte por aquí, de verdad Espero que hayas tenido un excelente cumpleaños Que cumplas muchos más, aunque no tampoco demasiados Porque, sabes, si cumples demasiados igual está medio feo Vale, vamos a meter ya por aquí la clonación Que bueno, solamente le he dado al golem, pero sinceramente Me sirve más que de sobra porque me cargo al verduguito y el globo llega Y fijaos que la primera partida del desafío Bueno, la primera del directo ya es contra el mazo este de golem, ¿eh? Es que el mazo este de golem, de verdad, a mí me gusta mucho, me parece muy ineficaz Vale, por aquí yo tengo la bolita Mucho cuidado porque seguramente tenga su clonación, ¿eh? Pero bueno, en esta vida hay que jugársela En este caso tiene cara de tumbarme la torre, tiene bastante cara Pero fíjate tú por dónde que se la ha quitado Y vale, vamos guay La cosa es que ambos ya tenemos nuevamente nuestros verduguitos Yo voy a comenzar el ataque por el lado contrario Porque pues si está por ahí el verdugo el golem va a ir por el contrario Y le voy a meter el ejército de esqueletos al puente Que yo os diría que va a ser una cosa cuanto menos molesta Porque además en compañía de la clonación Teniendo en cuenta que no tiene ningún tipo de carta pequeñita para todo esto Va a ser complicado de defender para él, ¿vale? Su verduguito, no os lo voy a negar Se va a merecer una tremenda subida de sueldo este mes Porque lo que está haciendo es cuanto menos épico y heroico Y mi bolita de fuego tampoco ha de tardar mucho en llegar por este lado Vale, vamos a ignorar un poquito al verdugo Aquí creo que la he liado, chicos Porque este verdugo tendría que ir para la defensa de su golem Que va a venir ahora mismo al puente Así que pues eso, podemos llegar a sufrir Esperemos que no, mi torre ya va a caer No os preocupéis por eso Y por aquí tengo un ejército de esqueletos Cuanto menos brillante para comenzar a defendernos de su leñadorcito pequeñito Mientras que te meto también un golemcito pequeñito al puente Ya veis que todas mis cartas son pequeñitas porque somos gatitos Vamos verduguito Bueno, la verdad que no he hecho gran cosa al verdugo Pero si ya es torre, vale Entonces Solamente nos falta meter por ahí una bola Pero hay que defender bastante, ¿vale? Muchas gracias, Sergio, querido, por los vitazos Te agradezco mucho que te pases por aquí Ejercito de esqueletos por acá Perfecto Él también mete el suyo, no nos preocupa Vamos a hacer ya por aquí otro golemcito Para instalar todas estas cartas ¿No se escuchan las donaciones? Ay, perdón, es que no tengo puesto el volumen de escritorio Luego lo activo, no te preocupes Es que no tengo ni activado el volumen del juego Ni el del escritorio Ni el de literalmente nada Porque soy un streamer nefasto, ¿no, chicos? Estoy pasando un poco de miedo en este instante en mi vida Porque me estoy viendo por ahí un golem Que está comenzando a acumular bastantes cartas Y también estoy viendo que yo no he tumbado la torre Cosa que es cuanto menos importante, ¿no? Pero bueno, bolita de fuego por aquí Buen globito que no va a recibir la clonación Por suerte para mi persona Buena bola de fuego Pero yo ya voy a ciclar mi siguiente bola de fuego Y espero poder ganar esta partida Porque de lo contrario me pondría bastante triste Y infeliz Ay, que no está bola a su torre, me acabo de fijar Importante eso ¿Bola? Vale Él también tiene la bola Ah, ¿qué hace? ¿Qué hace? Bueno Vale, casi la pierdo, ¿eh? Casi la pierdo porque no sé por qué Pero pensaba que su torre estaba bola Cuando no lo estaba ni de broma No lo estaba ni de broma Vale Eh... Vení tomando Este no es mi ídolo A ver, lo que pasa es que He empezado a streamer un poquito tarde Estoy cansadito Y la verdad un poco de cafeína no me viene mal Pero pues no sé Así voy bien, ¿no? Vale Vamos a tardar un poco en meter este verdugo De hecho Bueno La verdad que Hay personas en esta vida Que pueden llegar a ser un poco más atrevidas Otras que menos En este caso Pues bueno Tenemos a un contrincante Que está un poquitito loco Y ya está Coca-Cola no Agua Sí, sí, tampoco También tengo agüita, ¿eh? No os preocupéis Lo que pasa que pues estoy ahí un poco a tope, ¿no? Vale, vamos a meter por aquí Ostras, amigo La mejor bola de fuego que he metido en toda mi vida O sea, esta oferta Es irrechazable, literalmente Porque vamos O sea, me lo he cargado todo Aunque también digo que mi torre En qué momento ha quedado tan bajita, ¿no? Pero bueno, la bruja me la cargo El golemcito aparece por aquí Para comenzar a defendernos Del mega caballero Es tan feo y tan malo Su golem me tumba O sea, su globo me tumba la torre, ¿vale? Eso no es una gran preocupación Lo que sí que no me ha gustado Es el tema del mega caballero Pegando a mi querido amigo La brujita Y ahora el mago Reventándose a mi leñador Porque nos ha salido todo un poco mal Y estoy ahora mismo un poco tembloroso Ya que tiene el cazador Para continuar defendiéndose del globo Pero Afortunadamente mi bola de fuego Acaba de ser literalmente Jesucristo Pero Tiene otra bola de fuego Entonces, pues bueno Conclusión de todo esto Estamos bastante igualados Estamos jugando bastante mal De primeras, ¿vale? Hay que admitir todo en esta vida Y por aquí va a llegar Una de más mi golemsito Para evitar que el MK se cargue a la bruja Esta vez sí Y que mira Nos tumba la torre, sí Pero la que se le vine Está bastante fea Así que eso está guay Vale, vamos a meter ya por aquí esto Fíjate que el mago Está haciendo un muy buen trabajo Igualmente yo confío Sorprendentemente mucho En mis cartas Que de hecho confío tanto Que te voy a hacer la siguiente jugada Que va a ser por aquí Globo más ejército de esqueletos La cronación Y a ver qué tal sale todo eso Porque bueno El golem ya tumba la torre Por ahí avanza mi otro ataque Que es en el que yo canto un poco más Bolita de fuego por aquí Para el maguito A ver si se va muriendo un poquito Poquito a poquito Maguito, muérete Perfecto Y eso es torre Vale Ahora sí, por fin Tenemos un buen estado de partida Porque hasta ahora de verdad Que lo estaba haciendo todo mal O sea, se me estaban muriendo las brujas Me estaba defendiendo fácil a los golems No estaba yo defendiendo los globos En fin, todo nefasto Pero yo creo que ya Estamos en situación de meterle Tres coronitas Porque mira, metemos ya por aquí el golem Ahora viene el leñador Para impregnarlo con su furia Le metemos también por aquí el globazo Metemos la clonación que impregne A también todito La bola de fuego para el amigo Mago y la brujita Y yo os diría que esto es Completamente imposible De frenar por parte del oponente Ya que con mi boleta de fuego Hacemos unos auténticos estragos Y ganamos la partida Tienes código en el juego Bennyhoo Si te vas aquí Y colocas Bennyhoo Casualmente te deja Así que eso es un sí Derek y Germanix Un besote para los tres Me alegre que seáis gatitos De bien de modales Y espero que os vaya bien en la vida La verdad Muchas gracias Mauro Querido por los vitazos Muchas gracias querido Un saludo también para Para mi amigo ¿Cómo se dice? Costarricense ¿Se dice así? ¿O me estoy equivocando? ¿Me puedo estar equivocando? ¿Eh chat? Me equivoco bastante A ver Cuando tocan tres contras seguidos Pues No sé Para de jugar un ratito Y ya está Por ejemplo Ahora mismo estoy en un problema No puedo No puedo Es que no No tengo más sitio Para agregar Para agregar personas En Clash Royale Por eso ya no No está la opción Vale Estoy mal en esta partida Pero en plan muy mal No puedo hacer eso Porque es ilegal Estoy muy mal O sea Os lo juro Que creo que voy a perder Esta partida Tal y como está A ver Por ahí la clonación Si te fijas Está muy bien Pero es que Me mata todo Una facilidad Que da miedo Y ese gigante Lo para literalmente El mismísimo Peter Parker Madre mía Que miedo estoy pasando Ahora mismo en la partida Vale A ver Muchas gracias Pandi Por los vitazos Que es lo que estoy jugando El torneo de por tres delixir Con mazo de golem Con clonación Leñador Y cositas de feo Que me gustan a mi Lo que pasa Que me ha salido este tío Con lanzarrocas torretes La que es el mazo de gigante Que de hecho me iba a poner Si perdía con este mazo Y de momento me está reventando Un poco A ver Por suerte ese globito Tiene bastante futuro Y prometedor Pero Es que me tiene un contra Este tío bastante feo A ver Eso no Es torre y eso no me gusta nada Pero bueno Hay que meter ya por aquí el golemcio Si me mete gigante Ahí he perdido la partida Creo yo Pero bueno Bolita de fuego por aquí Para matar un poco las cartas Está muy bien La bolita Hay que hacer ya por aquí también El amigo leñador Y a ver Otro ejercito de excretos Pero es que el problema Es que al gigante Si ahora mismo No le puedo hacer daño Con ninguna carta Que no sea mi querido amigo Leñador Que no puedo Chicos Lo siento mucho O sea No os puedo añadir de amigos No porque no quiera Sino porque no tengo la posibilidad Y tío Como me acaba de ganar Este tío de la partida Que rabia más grande Que rabia más grande Tío No 6 a 1 Era super bueno Y yo como Vale Sabosito lava No tengo el golem en ciclo Pero igualmente se lo voy a meter Por aquí al puente Y entiendo que tiene el mazo De sabosilaba Que está jugando todo el mundo El que tiene el megasbirrito Todos los dragones Y bla 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 El rayo He tenido mucha suerte Porque he podido bloquearlo Con el tema del golem Lo malo es que al verduguito Me lo ha conseguido matar Y es literalmente Mi única cartaria Pero bueno Tenemos ya por aquí la clonación Por aquí la bolita de fuego Que de hecho es espectacular Para quitarnos todo de encima Y me ha defendido muy bien el hombre A pesar de que O sea Va a recibir mucho daño Y me ha defendido muy bien Para Sabéis Lo que es un sabosilaba Contra un golem Pero bueno Vale El tema del rayo Asusta bastante Y da mirito El globo ese sí que lo considero Bastante malo por su parte Y de hecho Lo vamos a meter ya por aquí Otro golemcito Mete por ahí el rayo Pero pues igualmente No va a ser la torre A pesar de que el globo Pegue una vez Y yo creo que ya hemos ganado Aquí la partida Porque sí La verdad que lo veo Lo veo bastante Así que bien Vamos a meter ya por aquí El globito Metemos por aquí La clonización Para clonar toda esta basurilla Que tengo por aquí El dragoncito se entretiene Por si acaso Metemos la bola de fuego A todo esto Que también aparece por aquí El tema es que Con las flechas Me mata muy bien el clon Pero es que como veis El tío Como se pone a atacarme Mientras defiende Pues nunca defiende bien Pero bueno Vamos a meter ya por aquí El verdugo Quizá este verdugo No es el mejor del mundo Pero tampoco pasa nada Porque seguramente Ya hagamos las tres coronas Y a ver Querido contrincante mío Oponente Me ha puesto por ahí el rayo Yo por aquí Mi globito más clon Y yo te diría Que esto ya es partida Aún no haber ganado aún Pero sí Vale Bolita de fuego Por aquí en medio El globito pega una vez Y vale Esto es lo que tendría Que haber pasado En todas las partidas Que hemos jugado hasta ahora Pero como habéis visto He hecho una derrota Bastante triste Lamentable Que me ha hecho A ver A ver Si le gano a este gigante eléctrico Somos Jesucristo Y si no ya me cambio de mazo Porque pues no nos gustaría Otra derrota Yo espero que no tenga el mazo meta Que todos están jugando De ese tal Pero me da miedo ¿Sabéis? Vale Tiene arquero Eso ya es bueno Porque sabéis Ya no es el mazo Pero bueno Vale Buena bolita De fuego Esa valquiria es muy mala Porque no le aporta mucha cosa Pero lo que sí que vendría A ser muy bueno Ha sido el rayo Que bueno Tengo que hacer por aquí Un ejército de esqueletos Bastante táctico Para comenzar a defenderme Del gigante Que está bien A pesar de que parezca Que no sé que está bien Y a ver Mi golem ha hecho De hecho bastante más daño Que es el gigantito Lo cual me alegra bastante Y estoy en la disposición De poder llegar incluso A meter otro al puente Que es ahora mismo Lo que barajo Porque mira que todos Los mucelaguitos esos No van a morir Inclusive le puedo llegar A meter el globo Y me gusta bastante Como suena la idea Pero creo que un leñador Incluso me viene mejor Para este caso ¿No? Así que genial Vale leñadorcito por aquí A ver Lo que más miedo me da Es que me haga gigantes eléctricos En defensa Como por ejemplo ese de ahí Porque si os fijáis Me mata todas las cartas Y además lo tengo que defender De una manera bastante mala Porque como bien veis Pues se tira un ejército Esqueletos a un gigante Cosa que nunca nadie Debería hacer en este juego Pero no ha salido mal la cosa Porque además aquí Tengo una clonación Para hacer que mis cartitas Se dupliquen Y a ver Este tío está jugando Bastante loco Igualmente creo que llevamos Bastante bien la partida Hasta ahora Porque fíjate que de hecho El verduguito se carga el forzudo La bomba del globo Llega a impactar No, no impacta en la torre Y a ver Tiene por aquí otro gigante Que es lo que nos estorba Pero no pasa nada Vale, vamos a meter ya por aquí La leñadorización Que es lo más importante Mis morfierados van a morir Buen rayo la verdad Buen rayo Hay que admitirlo Y después de esta partida Me cambio ya el mazo ¿Vale? Porque creo que la voy a poder ganar Pero es que me tienen Un counter bastante feo Y no creo que esto vuelva a suceder Así que bien Vale, acabo de meter El mejor tornado Que he visto en toda mi vida En Clash Royale Creo que lo ha hecho sin querer Pero lo ha hecho Así que bien jugado Y ahora mismo tengo problemas Porque si no consigo tumbar esa torre He perdido la partida ¿Sabéis? Así funciona el juego este Así que un poquito de cuidado No vendría mal Vale, golencito por ahí que avanza Y se ha gastado otro arquero Así que le metemos la bola de fuego Los bats ya pegan en la torre Y eso es torre ¿Vale? Muy bien Hemos conseguido tumbar la torre Que era un objetivo claro e importante Y vamos a meter por aquí El siguiente golencito Y a ver Le voy a meter solamente el globo Porque realmente la bruja No me aporta absolutamente nada Para el ataque Y por aquí voy a hacer ya Mi ejército de esqueletos Para su faulita Que viene genial Para empezar a matarlo todo Voy a afectar la bola de fuego Que también es súper clave Para el bombardero y el arquerillo Y a ver Tiene su rayo Pero fíjate que si viene por aquí la clonación Pues a la clonación No le afecta tanto el rayo Y yo os diría que eso ya va a terminar Por ser torre Lo cual me encanta Pero eso sí viene eso gigantito En breves al ataque ¿Vale? Así que a ver Vamos a tumbar por ahí la torre Va a tener por ahí un arquero Bastante nefasto Vamos a meter también por aquí la brujita Vamos a hacerle el leñador Rápidamente al arquero Viene su rayo Vale, entre estos dos uno ya Pero no nos preocupemos No nos amarguemos Seamos felices Porque la clonación llega por aquí Para que el gigante No pueda matarlo absolutamente a todo Estoy estresando en esta partida Porque la verdad Ha sido medio complicado ganarle Pero menos una que no hemos ganado Porque de verdad Dos derrotas Teniendo solamente ocho victorias No me convencian Mucho así que guay Ojo tío que rabia Es que A ver Este mazo me parece el mejor Para subir fácil Pero es que estáis viendo Que el gigante eléctrico está Está complicado Está complicado Con su directo A uno de ese abueso de lava Y justamente eso es lo que También le pasó conmigo Pero luego O sea el mazo ese de logbait Como tal como que no va tan bien ¿Sabéis? Vale Igual este tiene el mío de golem Si tiene el mío de golem Está completamente muerto Ya os lo digo yo Pero no tiene pinta De tener miedo golem Vale Me voy a acercar a esos dos feos Según pueda con el tornado Fíjate que ya mete el cementerio Pero esto no me preocupa mucho Vale el tornado por aquí Que es bueno Mira el verdugo puede llegar A molestarnos un poco Pero yo creo que El conjunto global De todo este ataque Soy yo es nefasto Porque al final El dragón infernal Le va a matar al peca Yo voy a conseguir ciclar Otro gigante eléctrico Perdón Y creo que ya aquí tomamos la torre Ay una lástima ese mago Porque el maguito Sí que es cierto Que nos está perjudicando Más de lo que debería Pero bueno A ver Confío en el tema De mi lanzarrocas Y mi cañón Para comenzar ahí A molestar un poquito Pero es que estoy viendo Que lo ha hecho muy bien Su verdugo Y sus defensas en general Pero bueno Vale vamos a seguir Por aquí metiendo Un poquito más de morralla Perfecto Para que te vayas mirando Por favor Baby dragon Desaparecete Mil millones de gracias Y a ver Ese peca No está mal Pero un gigantito al puente Está incluso mejor Porque ya no está el peca Y ahora este va a doler bastante Si os fijáis Como que Spikiminino Pues me alegra Que por lo menos Lo único que No sé Que te pueda ayudar Un poquito Aunque sea Cuida mucho de tu papá Espero que se consiga Mejorar pronto Y verdad Mucha fuerte Y una bendición Para vosotros También muchas gracias A Alex Que le mandamos también Una bendición Ya que me la ha pedido Y de verdad En serio Mucha mucha fuerza Por si alguno de vuestros Familiares está pasando Por alguna enfermedad Covid o lo que sea De verdad Mucho mucho apoyo Y espero que todo salga bien Vale chicos Lo que también ha salido bien Es la partida Así cambiando un poco de tema Que me gusta La verdad Haberla podido ganar Tan fácilmente Contra un señor de peca Con no sé cuántas cosas Así que guay Buen provechito Para tu paellita Ferri querido Me alegra Que comas tan rico Oye disfrútala Y aprovecha Chicos Somos más de 1200 suscriptores En el canal Es un poco loco Pensar en ello ¿Verdad? Sean 1200 personas Suscritas Me parece un número Demasiado bestial Os lo juro Vale por aquí Tengo un rayito Goloso Por aquí tengo un rayito Golosito La verdad Chicos Las cosas como son Las cosas como son Vamos a hacer por aquí Un tornadito A ver si me sale bien Yo diría que está perfecto Lo malo es la máquina Vale la máquina Se va a cargar Al infernal y al leñador Pero no ha recibido daño De más que de la máquina Además Mira Voy a meter por aquí El cañón Para su cañón La verdad Bastante mal cañón No os lo voy a negar Pero bueno Vamos a meter por aquí Al señorito Electrocutante Para comenzar A atacar un poquito Y a ver Tengo el rayo Por si aquí me quiere soltar Algo así Rayable Como por ejemplo Una brujita Me parece bastante rayable Por aquí un tornadito Para el mega caballero Y así también nos cargamos A todos los duendes Y el infernal Que tampoco falte nunca Para una buena defensa Vale Tengo miedo del MK O sea no mucho en parte Pero sabéis Como que siempre Te la puede terminar liando Así que por si acaso Me he sueltado por aquí Esta defensa extra Y por aquí He de comenzar Con otro gigantito Para defenderme De la máquina tan fea Y tan mala Vale No voy mal Porque de hecho Voy ganando en daño Así que eso está correcto Pero me da miedo Jugar contra chozas Porque creo que es De los matchups Más complicados Que tiene el gigantito Vale Entonces él va a hacer Su mega caballero De vuelta Si no pueda Ahí está de hecho El pesado Y es la única carta Así que me hace sufrir En plan que me hace ver Un poquito El final de la partida Pero bueno Rayo por aquí Que es bastante bueno Igualmente el mega caballero Que va a llegar a saltar En mi torre O eso parecía Que al final no Y a ver El lanzarrocas Es literalmente mi padre Porque se lo está por ahí Cargando todo Y me hace la persona Más feliz del mundo Y por aquí llega Otro gigantote Listo y preparado Para sembrar el caos Con un tornado al cañón Para también quitárnoslo Rapidito de encima Vale Entonces Va a meter ya Su mega caballero En breves Así que vamos a ir Preparando la defensita Me da mucho asco Tío ese mazo de chozas Odio que esté En el meta del torneo Que si puedes copiarme El mazo De un nuevo Eléctrico Claro No he entendido para nada Tu pregunta O sea a ver Si me queréis copiar un mazo Libre sois ¿No? De hacerlo Pero no De verdad No he entendido Nada de nada De la pregunta Vamos a meterle Tornado a esta brujita Fea Que así se va muriendo Un poco por el cañoncito Y el gigante Y la cosa es que aquí Un rayo ya comenzaría A entrar bastante correcto Porque estoy viendo ahí Bastantes hornitos Y me están comenzando A poner un poquito nervioso ¿No? El lanzarrocas La verdad que se hace Un barrido espectacular Viene el mega caballero por ahí Que de hecho me extraña Que no lo haya metido Y vale Tiembla querido oponente Porque te veo mal Vale Vamos a meter por aquí Otro leñador Según puedas He equivocado con la bruja Hay que me entra el lipo Tornadito No hace falta Solamente un cañón Así también defendemos a la bruja Mala bola de fuego Metemos ya por aquí Otro lanzarroquitas Y a ver Ahora va a ir impregnado de furia Mi querido amigo el eléctrico Por aquí tengo un rayazo Que le da tanto a máquina Como a la chocita Que ni siquiera era necesario Y esto es GG World Play Fíjate tú Que lo he pasado mal Durante esta partida Porque en un momento estaba viendo Que el hombre tenía muchas chozas Y mucha basurita Pero oye A fin de cuentas Me ha gustado Me ha agradado Y lo hemos reventado Eh Mucha gracia Rexxin Por los 50 habitantes querido Te lo agradezco mucho 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 Y a ver Que no se había escrito O sea porque le he contestado Pero no me acuerdo Lo que me ha escrito A ver Puedo copiarte el mazo De Ibai eléctrico O sea sí Claro Lo he subido al canal Para como uno de los mazos Que he recomendado Para el torneo Puedo copiar Puedo copiar Puedo copiar Puedo copiar Puedo apro reversed